Que me muera, voy a tener que verlo, le estoy cayendo al cielo, como el mal. Recuerden que en este proceso, en una ocasión, Dios se me reveló a Abraham. Y le dijo, Abraham, Sara, va a tener el hijo que yo te prometí. Y Sara comenzó a reírse. ¿Se acuerdan de eso? Está loco el Señor, y que a esta edad, con esta enfermedad. Y el Señor se incomodó y dijo, Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Habrá alguna cosa difícil para mí. Y le dice, en el tiempo señalado, volveré a ustedes y Sara tendrá su hijo. Alguien diga, en el tiempo establecido. Dile a alguien, tu tiempo está establecido, espéralo. A los boricos de tu tiempo va a llegar. Dile, tu tiempo va a llegar, espéralo. Dile, Dios no falla, si Dios te habló, dile, espéralo. Alguien grite, como un shout, mi tiempo va a llegar. Lo estoy creyendo, lo estoy esperando. Alguien que lo diga fuerte, mi tiempo va a llegar. Para mi casa, para mis hijos, para el ministerio. Lo que Dios habló, lo estoy esperando. Alguien diga, lo estoy creyendo. Alguien diga, conmigo, mi tiempo va a llegar, mi tiempo va a llegar, mi tiempo va a llegar, mi tiempo va a llegar. Siento la unción. Rasakama, nahayama. Ara, se, malaja, la, se, malaja. Siento la unción ahí. Vamos, 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 creyendo. Cuanto rico, holiocat. Vamos, esperalo.